El Astronauta 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 Otro por hurto, ya que me culpan de robarme el show Y trance los arroyos con mi gandola Le meto el palo tan seguido que a veces creo que estoy jugando perinola Se nota que no me quieren decir ni hola Pero me pego en sus dientes pa' que yo no le pele mi pistola Donde me paro hago que el ambiente vibre Y que los sapos emigren cuando sienten el calibre Así que no te metas con el tigre pa' que tu vida no peligre Reconóceme como el líder del estilo libre Todos sueñan con el sensei competir con mucho frenes Pero cuando vieron que parto nací a todos los estremecí Todos sueñan con el sensei competir con mucho frenes Pero cuando vieron que parto nací a todos los estremecí No me hace falta bling bling para brillar de a Don King Para humillar en un ring, me hace chillar a rivales que valen el costo De un salsillo de cobro, parecen front a pobre Están de octavos como el mes de agosto Lo veo en sus rostros, quieren ser como Baby House Loss Pero en esta liga ninguno ruge más que este monstruo Es tu soberbia contra mi intelecto Mi dialecto te pone incómodo como una espinilla en el hueco del recto Soy un clásico como el vinil Mi música es de droga como una pepa de ribotil Mi promedio es 10, 10 al Rayfield Tu promedio no vale ni mil Fue sacado de un cuchitril De potencia lirical esta es la máxima Yo hago una rumba solo utilizando mi caja zoráxico No dice que es la práctica, otro es cuestión de táctica Pero solo el astronauta aceptan líricas galácticas Todos sueñan con el sensei y competí Con mucho frenesí Pero cuando vieron que parto nací A todos no se creen de sí Todos sueñan con el sensei y competí Con mucho frenesí Pero cuando vieron que parto nací A todos no se creen de sí Todos sueñan con el sensei y competí Con mucho frenesí Pero cuando vieron que parto nací Todos sueñan con el Sensei Competir Con mucho frenes Pero cuando vieron que Python así A todos los frenes